La mala, vena de lo bueno, vena su veneno, noche sin parar, pero no se ve mal como la vena, esa es la que quiero, veno de lo bueno, ella no me la dove. La mala, vena de lo bueno, vena su veneno, noche sin parar, pero no se ve mal como la vena, esa es la que quiero, veno de lo bueno, ella no me la dove.